Bueno, gracias por sintonizarse de nuevo o no desconectarse. Está viendo su programa Cultura y Fe, donde hablamos sobre la cultura en la que vivimos y la fe que profesamos. Mi nombre es Gloria Guerra y como siempre les agradecemos que desde su casa nos esté viendo. Y recuerda que nos puede ver a través de los medios sociales o por medio de Mi Fe Católica. En Facebook nos puede seguir, nos puede seguir en YouTube y estamos en las diferentes compañías de televisión. Y bueno, aquí continuamos. Estábamos entrevistando al líder comunitario Larry Herrera, ingeniero de tráfico de la ciudad de Tempi, pero nos está platicando su experiencia en TLI, el Tepeyac Leadership Initiative. Entonces, Larry, para empezar, ¿cómo llegas tú a TLI? Vengo por carro, vengo del trabajo, después del trabajo. Y llego aquí cada martes de 6 a las 9 de la noche. ¿Pero quién te invita por primera vez o cómo te enteras? Me interesó Christopher Pereira. Él me invitó, hice una junta con él y le pregunté, una cosa que me interesaba mucho es, haciendo otros programas de líderes en el valle como Valley Leadership, Hispanic Leadership, le pregunté que yo quería hacer algo, algo para atrás para la comunidad, que en este punto de mi vida ya llegué, ya no círculo. Entonces, quería hacer yo un programa que me daba la chance de hacer un buen impacto. Y dijo que no, con este programa vas a tener la chance para hacer eso al fin de tu programa. Y ahora, ya terminando este programa, voy a hacer esa chance para hacer eso. No, entonces entiendo que todas las personas que están en TLI tienen un compromiso con la comunidad una vez. ¿Y cuál va a ser tu proyecto? Mi proyecto va a ser continuar a ayudar con TPEC Leadership para ser moderar, para ayudar al Christopher a hacer las clases cada martes, hacer las siguientes clases. Porque yo lo que yo miro es que los siguientes líderes de la comunidad necesitan alguien que les ayude, alguien que ha estado ahí. Y yo pienso que Dios me está llamando a mí para ayudar a este programa, para transformar a esas personas, ayudarles. Porque para mirar a ellos, ¿qué quieren hacer? ¿Qué piensan ellos? ¿Quiénes son ellos? Para ayudarles, para transformarlos ellos, para que ellos se pongan personas de fe y líderes en la comunidad. Yo lo que dices es muy interesante. Por ejemplo, yo fuimos de la primera generación. Fue una bendición para mí recibir esa invitación a TLI. Y hablas de la palabra transformar o de fe. Y podemos tener la fe, pero a veces no sabemos qué tan adentro, qué tan fuerte la tenemos. Y cuando vemos este tipo de cursos, de programas de líderes, que por cierto están impartidos por catedráticos muy preparados, ¿no sientes una paz interior en tu fe y en encontrarte? ¿No te encuentras mejor? Sí. Para mí era diferente, porque yo digo transformación, porque para mí era algo que yo no creía. Y si creía, creía muy poquito. Lo que pasó con mí, me transformé adentro yo y me hice más fuerte. Lo que yo aprendí, lo que yo miré, lo que yo oí a las personas hablar, oí una buena palabra. Y yo, entonces, algo adentro de mi corazón dijo que, ¿sabes qué? Tú eres alguien más, que tú puedes hacer algo más. Tus carismas puedes usar para alguien más. Y por eso conmigo yo tengo esa llamada muy fuerte que hay adentro de mí, que sí se puede hacer. Y eso es lo que yo intento hacer. Claro, sacar, comprendes que tienes todavía más que dar. Exacto. Que puedes sacar la mejor versión de ti. A veces uno cree que está haciendo bien, pero todavía hay otra cosa, ¿no? Hay una misión aquí adentro que te hace sacar la mejor versión de ti. Y a veces nos preguntamos, ¿estamos dando el 200%? Bueno, la verdad, a lo mejor no. Pero cuando empiezas a dar el 200%, puedes transformar vidas una a la vez. Una a la vez. Y eso es lo que yo quiero hacer. Y quiero transformar, ayudar a otras gentes, sacar la persona que ellos son adentro, para afuera, para que sean buenos líderes en la comunidad. Y ayudar a muchas otras personas a ser personas de político, personas de líderes en la comunidad, o ayudar a otras gentes. Si yo puedo sembrar una semilla y ayudar a una persona, que ellos ayudan miles, eso es mi trabajo de Dios que quiere ser yo. Claro, porque extiendes las raíces. Entonces se hace un árbol de un gran tronco, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué sentiste cuando llegas a una clase y te das cuenta que a lo mejor volteas a tu derecha y volteas a tu izquierda en una calle y dices, ¿quién es católico? No se sabe. Pero cuando estás ahí y todos tienen los mismos principios, las mismas bases, y que puedes abrir libremente, ¿cómo sentiste esa experiencia? En paz, en paz, porque yo puedo profesar mi fe completamente en paz. Nada de juzgo de nadie que me va a preguntar aquí, que me preguntaría qué tipo de, qué eres, de qué parte de político eres, o por qué piensas tú así, o por qué tú hiciste esta decisión. No hay nada de juzgo, es muy, muy paz y muy lindo. ¿Te sientes libre? Libre, sí. ¿Y no sientes que cada vez que pisas la diócesis como que se respira un aire de tranquilidad? Sí. Puedes venir deprisa y dices, uy, llegué, pero cuando llegas es... Estoy abajo del cielo de Dios. Sí. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la comunidad sobre tu experiencia en TLI? Porque sabemos que en el mes de octubre vamos a empezar a hacer invitaciones a varias personas a que traten de inscribirse y pasar por el filtro de entrevistas para TLI. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la comunidad? Sí, les quiero decir que tengan fe. Tengan fe en la programa. Pónganse enfrente de la llamada de Dios y pónganse enfrente y miren lo que pueden hacer más bueno para sus comunidades. Nomás se toca un pie chiquito para empezar, pero las semillas que van a sembrar van a durar por generaciones para que vengan. Muy importante. Bueno, yo lo escuché a usted por Larry Herrera, un alumno de TLI, en donde el principio es comenzar. Dar ese paso chiquito para poder ver cómo podemos transformar nuestras vidas. Pues muchísimas gracias, Larry, por estar aquí. Te deseamos lo mejor ahora en tu nueva misión con TLI. Sabemos que ya te vas a graduar, entonces qué maravilla. Y pues muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a usted. Ok, bueno, esto fue Cultura y Fe con Gloria Guerra. Los veo el próximo domingo después de la Santa Misa y que Dios los bendiga.